Música Buenos días, saludos, General de Brigada, Edgar Delgado Merentes, Secretario General de Gobierno del Estado portuguesa y Comisionado Estadal de la Gran Misión a Todavía Venezuela, cumpliendo instrucciones del Ciudadano Mayor General, Néstor Reverol Torres, en lo que es la política nacional en materia de seguridad y prevención, así como el acatamiento a las líneas estratégicas que el compañero Contralamirante Reynaldo Castañeda instruyó para lo que fue el Plan Navidad Segura 2016. Presentamos un balance de las incidencias en el Estado portuguesa, en este momento acompañado por el General de División, Luis Molero Contreras, comandante de la SODI, el compañero General de Brigada, Alfredo González Viña, comandante de la zona número 31 de la Guardia Nacional, también nos acompaña el compañero General de Brigada, García Castillo, y el compañero Arturo Moreno, Arturo, quienes por la ONA y el Comando Antidrogas también nos acompañan en este evento. La información es la siguiente, en lo que se refiere a los tres ejes que la Gran Misión Actual de Venezuela aborda para la reducción de la accidentabilidad vial, el déficit de convivencia y la criminalidad en el Estado portuguesa, con un despliegue de 3.200 efectivos en los 14 municipios, con la instalación de aproximadamente 180 puntos de control entre fijos y móviles, se obtuvo en materia de incidencia delictiva, me refiero solamente al balance del plan Navidad para el cierre, como se efectuó hace 48 horas, en materia general en delitos, tenemos una disminución de un 28%, a considerar entre importantes la reducción del homicidio un 9%, el robo genérico en 42%, el robo de vehículos en 34%, el hurto genérico en 26%, 9% de reducción en hurto de vehículos, en materia de elecciones 24% y en materia de secuestro 0%. Igualmente, es importante señalar que en lo que ha sido la criminalidad general del año 2016 versus 2015, de manera general hubo una reducción significativa en aproximadamente un 10%, donde resalta una reducción drástica de los homicidios y una reducción también de lo que fue las lecciones personales y los delitos de violaciones. También mantuvimos en cero, al igual que el año 2015, el delito de secuestro, convirtiéndose portuguesa en estado referente en materia de reducción de delitos. y la información emitida por la gran misión todavía por, en manos del compañero Rafael Betancur, comisionero nacional, informó de que portuguesa alcanzó la posición número 18 de reducción de criminalidad, lo que nos coloca como el séptimo estado en más seguro del país, luego que estamos a inicio del año en la posición número 12, producto del trabajo conjunto de la Fuerza Armada Nacional, los órganos de seguridad ciudadana, con una articulación que ha sido en un trabajo combinado. El esfuerzo de todas las instituciones, de la Fuerza Armada Nacional que se encuentran acantonadas, los comandos de la SODI, comandos de zona de la Guardia Nacional, los diferentes destacamentos, las unidades de milicia, las unidades del batallón Montblancara, que de una u otra forma, integrándose a los órganos de seguridad ciudadana en manos de los tres comisionados, que es el coronel Luis Padilla, como jefe del sistema de prevención, como es el compañero general de brigada, Alfredo González, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y la doctora Zenaida, al frente de la Comisión del Sistema Penal. De una u otra forma, se han generado diferentes dispositivos que han permitido bajar esta reducción de criminalidad. En lo que se refiere a el acumulado de incidencia delictiva por municipios, se logró en este plan navidad la reducción en los municipios priorizados, que son Guanare, Páez y Araure. Guanare con un 38% de reducción, Páez con 21% y Araure con 25%, que como saben, son los municipios priorizados de la gran misión actual de Venezuela. En cuanto a la eficiencia y la efectividad policial de todos los órganos de seguridad y Fuerza Armada, obtuvimos un aumento en materia de ciudadanos detenidos en un 29%, en materia de bandas desmanteladas, 10 en el 2015, contra 72 bandas desmanteladas en el 2016, para un 620% de aumento, así como lo que fue la cantidad de vehículos recuperados y personas solicitadas. En materia de armas incautadas, también un incremento, específicamente en armas de fabricación industrial, de 9 versus 43 armas en el 2016, para un aumento de un 377% de armas incautadas, así como armas de fabricación casera, escopetas, pistolas, revólveres y municiones. Y en materia de lo que ha sido la accidentabilidad vial, presentamos un balance de aproximadamente 20% de reducción de lo que fueron los diferentes accidentes de tránsito en todas sus modalidades. Entonces, el mensaje del compañero Renato Castañeda, como gobernador de Estado, es que para este año, en materia de las políticas de seguridad, va a haber un despliegue importante de lo que tiene que ver con las zonas de seguridad rural en los municipios de Guanarito, en los municipios de San Genaro de Boconohito, así como la repotenciación del Plan Patria Segura, del Plan de Seguridad Agrícola Zamora y el Plan de Seguridad Agrícola en los que van a ser los diferentes temporadas de cosecha en este año por vía de la activación de diferentes ejes y circuitos rurales juntamente con la Fuerza Armada, quienes llevan en la gran misión de abastecimiento soberano la parte importante en materia de la seguridad y soberanía agroalimentaria en materia de los delitos en zonas rurales que han sido también considerablemente objetos de reducción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!